Patrocinado por Colibri ¿Qué tal amigos de El Tiempo Comunicaciones? Platicamos con el presidente de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, Miguel Ángel Flores Salvino que nos dice que realmente relleno sanitario pues ya no tiene vida y que solamente están rellenando algunas fosas y tirando ahí la basura pero vamos a escuchar Mira, como bien lo saben ustedes como medios el tema de relleno sanitario no solamente es exclusivo de esta autoridad ya desde hace dos administraciones se ha visto afectado el entorno ecológico y del espacio también es así que bueno, nosotros hemos sido puntuales en ese aspecto precisamente señalando cuando se detectó que se abarcó más del área que se tenía permitida y nosotros como autoridad auxiliar ya no estamos dando más autorización para que se abarque más área o terreno del que actualmente se tiene entonces considero que en estos últimos meses de la administración municipal son los que le quedan de igual manera al relleno sanitario porque se habilitaron algunas celdas es decir, algunos lugares para efecto de que se pueda depositar ahí basura pero es un tema ambiental importante y que va a quedar consiguido para la administración entrante este tema tan importante y tan delicado para la salud de todos los habitantes del municipio de Teboa Santa María Coapan tendrá que, no sé, poner sellos, multas ya que pues obviamente según dice la gente que la geomembrana se rompió está regando ese líquido están filtrando los líquidos hacia el drenaje Mira, nosotros hace algunos meses detectamos ahí cuando estaba la temporada de lluvias que había alixiviados que se estaban filtrando para una barranca cercana de ahí del relleno sanitario hicimos la observación en tiempo y forma lo tenemos documentado y bueno, ya corresponde a la autoridad municipal a través de los elite y obviamente a través de la autoridad estatal o federal que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues emitir alguna determinación, alguna sanción pues ya sea si se cometió alguna infracción a los reglamentos pues corresponde a esas autoridades imponer la sanción correspondiente en el caso de nosotros como Junta Auxiliar estamos monitoreando constantemente el relleno sanitario y haciendo las observaciones en tiempo y forma Pues como lo dijo él ya no se puede expander más el relleno sanitario y ya hay administraciones anteriores que se les había informado que estaba llegando a su tope y desgraciadamente esta administración tampoco hizo caso y el problema está en este momento que la geomembrana está rota y se pueden filtrar todos estos líquidos y todo esto que van a dejar al relleno sanitario a los mantos acuíferos tanto para Coapan como para Zapotitlán Salinas para el Tiempo Comunicaciones Rodrigo Bustillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!